hay pesca hay pesca, hay pesca amigos, lo tenes, lo tenes, sacalo, a ver si hacemos doblete, sacalo, sacalo, mira, mira con jebarre, hay pesca, doblete, hay pesca, doblete, así con, ves que enredijo me da, por este enredijo que me habéis hecho, a las pagarais, bueno, así comenzamos, nueva pesca, hayes, se destrabó mejor que se que haya destrabado, con un doblete comenzamos otro día de pesca, hayes, ahí salió el doblete, con el señalito que yo hice, está funcionando, hoy le puse un amarillito yo para probar y también funciona, y ahí andaban otras del cumbo, de esto, pues si esta señalita, ahí están, y a mí ya me había trabado una, también, y así que ahí va la pesca otra vez, con los inventitos que hicimos, los señalitos, hayes, vamos a ver si llega otro, vamos a ver ya van tres quinogas, cuatro, ah, que voto yo dos va, ajá, ya van cuatro quinogas, amigos, las que hemos sacado, las primeras, y un jurel, ah, si, y un jurel que agarre, también, ahora no lo hemos grabado, pero lo bueno es que ya están saliendo las quinogas otra vez, cuela que va alrededor, hasta me movió a donde estaba, pues si yo, yo aquí, pues yo por abajo bajo así en dirección del palo, para no perderme, la pesca de tamalitos, o quinogas, a ver si se activa, ah, ya andan los jureles, ahí traigo la atarraja, para ver si los agarro, ¡Gracias! ¡Vamos a ver si llegan otros tamalitos! ¡Si hay pesca! ¡Hay pesca! ¡Si hay pesca! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Si hay pesca! ¡Véngase! ¡Jala bonito este! ¡Mira el quinogón! ¡Ahí está! ¡Si hay pesca! ¡Ah! ¿La qué? ¡Si! ¡Ahí está amigo! Y este si es quinogón de lujo ¡Quinogón! ¡Ahí es! Empiezan a llegar los tamalitos Bueno Ya agarramos ya para la frita Para la frita ¡Ahí está! Cinco tamalitos con este Lástima que hoy no es pesca y cocina No porque hoy si no hubiera salido bien ¡Ahí es! Y seguimos en la pesca ¡Nada! ¡Ah! ¡Qué nudo! Bueno Vamos a seguir tirando Aprovechando los tamalitos No olviden No olviden de dejar su like Sus comentarios Suscríbanse amigos Los que son nuevos Esto es almacen gratis Apóyenlos Compartiendo los videos Viéndolos hasta el final Aquí hay una nueva pesca Aquí hay una nueva pesca de tamalitos Los tamalitos nos han venido a rescatar Estos días anteriores Porque no hemos estado agarrando Prácticamente nada Pero gracias a Dios que está saliendo La pesca otra vez Hay pesca amigos Doblete atrás Otra vez un doblete Hay unas orillas que vienen a pegar El de abajo me lo volvió a tirar Otro doblete volví a agarrar Hay unas orillas que se pegaron El primero solo una traía Llegó la otra y saca atrás Se agarró la otra también Y ni modo pues ya que Ella colabora Es de llevarla Ay yes Ay yes 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 Ya agarramos varias Los tamalitos vengase Con la atarraya no nos funcionó Andan listísimas con la atarraya De repente nos salió a flotar La mancha de quinoa a la par de los pies Y cuando vine a traer la atarraya Yo ya se habían metido otra vez Andan rápidas Con la atarraya es muy difícil agarrarlas Ahorita Por las cosas que ya Son rápidas Se mueven rápido Pero vamos a ver Pero vamos a ver Si seguimos tirándole ahorita Agarrate otra Nada En la orilla En la orilla vienen a cazar Ahí me le pongo un toquecito Si Ahí están pero No quieren morder ¿Ah? Ahí nomás están cazando Mordiendo quiero decir Si ¿Lo tenés? ¿Hay pesca? Chiquitos ¿Ah? ¿Jugreles? ¿Ah? Un jugrelito pequeñito Y aquí los del bar Ajá Un jugrelito pequeñito Son criminales Están arreglos Estás viendo Vamos a hacer para negociar Los arreglos vamos por las quinoguitas ahí están varias veces están llegando los jureles anda la mancha de jurelitos también ahí queriendo colaborar ay esto me lo echa la bolsa andan los jurelitos también colaborando para el almuerzo ah ahí me fue otro toquecito otra vez ahí está hay pesca hay pesca ay vengase vengase esto sí como que es quinoga yo creo que es quinoga creo pero no estoy seguro ah sí yo creo que es quinoga eh sí quinoga eh ahí está ahí está chulo ay 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 jajaja y ya se me iba jajaja jajaja otras quinoguitas que se apuntan veo que la ola viene más para arriba y la atarraya ahí la tengo también y tenemos aquí las quinogas tal vez nos aguanta unos par de tiros más para poder subir las cosas no la atarraya no la atarraya quizás bien solo la voy a hacer para arriba no vaya a ser vaya relinche la atarraya bien solo la voy a hacer para arriba no vaya a ser que me deje adivinando no vaya a ser que me deje adivinando hay pesca hay pesca hay más pesca hay tambes hay que tirar algo cergado pero esto es jurel esto es jurel ah jurel creo que quinoga eh se me habéis ido se me habéis ido no 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 me voy a ir voy a ver si cae otro ¿lo tenés? hay pesca amigos, pesca de joven allá pesca de joven están jugando trucos ahorita nos están jugando trucos vamos por más ahí está, ahí se pegó uno no, ahí está, jugrelito creo que bueno, sí, se destrabó ¿ah? mancha de jugrel, ¿eh? vayan a los jugrelitos, ahorita hay que afianzar la atarraya siempre es así, ahí andan mirame jureles son, pero la atarraya está ya está otra vez ahorita voy a errar uno, está malito ahí se viene a pegar uno, jurelito, tan bonito un jurelito se pegó ahí amigos están parejitos ya con la atarraya, por lástima que cuando voy a traer la atarraya no les gusta bueno, sigue saliendo está malito, está malito, creo que está malito, ¿eh? ahí es, otro tamalito y voy a ponerle otro de aquello ay, te volví a caer ponerle otro de aquello ahí están los tamalitos ahí es ahí están, es de subir más la bola de esa va ahí es por ahí ven a la cueva está en la bolsa, ando cargando uno yo bueno, aquí traigo un amigo que jala fuerte, pero a saber andese no, una es, pero está grande ah, que de la panza viene de la panza miren amigos, de la panza por eso que jalaba durísimo como yo pensé que que eran dos o tres porque demasiado de fuerte jalaba pero robado viene para que vayan viendo que los arreglitos que me he fabricado funcionan de todas formas hasta robado se los hace ahí es chuladas de arreglitos primero señuelos que me salen tan efectivos ahí es miren amigos y ahí está la gaviada también abajo ahí es robada se hizo bien robada que no es mentira de que no se quita bueno amigos aquí estamos llegando al final ya de los videos ya es tarde ya nos vamos y al final salieron unas cuantas kilovitas todavía buenas puñadas agarramos como unas 20 como 20 kilovitas agarramos y se fueron un montón y agarramos un montón de jurelitos también ah yes con los arreglitos están funcionando los arreglitos estén aquí ah yes chulada con estos arreglitos ahí está espera tenemos que poder quieto porque no hay aquí para el chico que pasó que pasó que están arreglitos chulada con estos arreglitos nos vayan con estos arreglitos agarramos todas estas ahí es chulada así que nos vamos para la casa ahorita como las 3 quizás como las 3 no no ¿estás viendo cuántos dos más ahí? 3 no pero los arreglitos ya están parejos ya estos miren acá acá hay todo embuchado se hacen el el arreglito el arreglito ese el preparativo el arreglito ahí es esto lo acabo de agarrar una buena matataga buena fritanga digo la changa y esta mirá robada me la hizo y la otra que se te fue también pero ni modo como formate así que nos vamos amigos nos esperamos ver en un próximo video aquí mismo una pesca pesca ahí es así que